BoletoDeCine.com te trae toda la información del cine mundial, con los más recientes avances, noticias detrás de las cámaras, reportajes y todo el acontecer del cine. Sintonizanos los sábados a las 10 de la mañana, repitiéndose ese mismo día a las 4 de la tarde aquí por RCM, Canal 21. BoletoDeCine.com, tu entrada personal al fascinante mundo del cine.